Es una búsqueda contra reloj porque ha pasado toda la noche fuera con temperaturas bajo cero un operativo de 50 personas con la Guardia Civil al frente, perros de rastreo y un helicóptero Llevan 24 horas buscando a Timoteo de 76 años. Desapareció ayer de su residencia en Carriún de los Condes Se fue sin cazadora, probablemente por el portón trasero del centro Aunque está físicamente en buen estado, tiene deterioro cognitivo Él tiene un Parkinson y luego ha tenido un ictus el día 28 de diciembre Y ha salido del hospital hace cuatro días, que es cuando ha venido aquí a la residencia Entonces estaba desorientado Es como encontrar un ojo en un pajar porque realmente no sabemos dónde ha podido ir Creemos que ha cogido algún camino y el hombre no andaba muy bien y se ha podido caer en algún arroyo, alguna acequia Y eso es lo que estamos valorando ahora mismo Porque estamos mirando los plantillos y creemos que por ahí no se puede meter Porque lo vemos muy difícil, un acceso imposible ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Palencia se prepara para administrar la tercera dosis También a los menores de 40 años, ahora que ha sido aprobada por Sanidad Primero deben terminar con los mayores de 40 y con la vacunación infantil Va a ser entonces cuando se comience a inocular esa dosis de refuerzo a las personas de entre 18 y 39 años Se espera que pueda ser a finales de mes La iglesia de San Francisco va a seguir siendo el gran vacunódromo de la ciudad Sigue el ambiente preelectoral en Palencia Esta mañana en la sede de los populares El director de campaña regional ha asegurado que va a ser un debate abierto a todos los partidos con representación en la comunidad Por su parte y frente a los populares, el Partido Socialista que también ha convocado defiende en Palencia la reforma laboral Demuestra aseguran que se puede avanzar hacia la recuperación sin castigar a los trabajadores Ni recortar sus derechos como sí ocurrió en 2008 Una mirada hacia la España que vive a un ritmo Una mirada a una vida rural en los lugares más aislados y alejados de las grandes urbes Es lo que nos propone José Manuel Navia El premio Piedad Isla cumple con lo comprometido con la Diputación y acerca sus últimas obras a Palencia Hoy en el Tiempo para el Deporte repasamos las noticias más importantes que nos traen las distintas competiciones este fin de semana Pero sobre todo hablamos de Fútbol Sala Porque el Deporte y el Guardo por fin vuelve a la bomba nevera después de varios meses de descierro La ocasión no puede ser más especial Recibe la visita del líder, el Santiago Futsal, que está a solo 4 puntos por encima Seguimos con la vista puesta en Carrión de los Condes Donde desde ayer se busca a Timoteo Tiene 76 años, deterioro cognitivo Y se fue de la residencia de mayores del municipio sin que nadie se diera cuenta En la zona y en estos momentos un dispositivo de 50 voluntarios Peinando las inmediaciones Un guardia civil con su unidad canina Y también un helicóptero que dirigen este rastreo Es Timoteo, 76 años Con un estado físico muy bueno pero con deterioro cognitivo Él tiene Parkinson Y luego ha tenido un ictus el día 28 de diciembre Y ha salido del hospital hace 4 días Que es cuando ha venido aquí a la residencia Entonces estaba desorientado Se le busca desde ayer por las inmediaciones de Carrión de los Condes Por canales, acequias, casetas y por la orilla del río Al margen izquierdo del río Viniendo de Carrión hacia Villanueva Y estamos pues viendo como veis zonas muy abruptas Hay un grupo de voluntarios de unas 50 personas Estamos peinando esta zona porque el reastreador se conoce que ha debido dar El punto naranja de la última llamada ha debido dar por esta zona Es la única pista, una llamada telefónica a su hija a las 12 del mediodía Se cree que salió de esta residencia por el portón trasero sin que nadie se percatara Es como encontrar un ojo en un pajar porque realmente no sabemos dónde ha podido ir Creemos que ha cogido algún camino Y el hombre pues no andaba muy bien Y se ha podido caer en algún arroyo, alguna acequia Y eso es lo que estamos valorando ahora mismo Porque estamos mirando los plantíos Y creemos que por ahí no se puede meter Porque lo vemos muy difícil, un acceso imposible 24 horas después Estáis por la zona desplegados Guardia civil, perros de rastreo y un helicóptero Peinan la zona aún con esperanzas Después de una noche muy fría En los próximos días se va a alcanzar el pico más alto de contagios A partir de ahí se espera que la curva empiece a bajar Ahí lo están viendo, los contagios en Valencia se descontrolaron a finales del mes de noviembre Fue a las puertas de la novedad cuando la curva completamente disparada Alcanzaba cifras en récord nunca antes vistas durante la pandemia en nuestra provincia Ahora y después de muchas semanas creciendo Parece que el número de contagios se mantiene O empieza a bajar muy ligeramente Sin embargo, el delegado de la Junta en Valencia cree que es pronto todavía para hablar de cambio de tendencia Ya que el número de contagios sigue siendo muy alto en la provincia Lo que sí que es seguro ya es que también los menores de 40 años van a recibir una tercera dosis de refuerzo Y parece que en Valencia ya se sabe cuándo podrían comenzar Después de que Estanidad haya aprobado la dosis de refuerzo a las personas de entre 18 y 40 años La Junta en Valencia prepara ya el dispositivo ¿Cuándo podrían empezar a recibir esa tercera dosis? A final de este mes empezaremos a poder empezar a vacunar a los de 40 años para abajo Porque hacen los cinco meses Mantendremos el punto de vacunación para Valencia Capital y Valencia Rural Y después pues abriremos también los centros de salud para la vacunación en la provincia Todavía hay unos 2.000 valentinos que no han podido recibir esa tercera dosis Aunque les correspondía por haberse contagiado Abriremos dentro de unos días un día de recuperación para aquellas personas Que calculamos que van a ser en torno a 2.000 personas que no hayan podido acudir a vacunarse Pues un día abriremos el centro de vacunación para que esas personas todas puedan vacunarse Mientras, aunque sigue preocupando, la incidencia baja ligeramente en Valencia Aunque todavía no se puede hablar de cambio de tendencia Hay que esperar, es pronto Lo que sí estamos viendo es que en lo que vamos de la semana pasada y esta nos estamos estabilizando Ese crecimiento es mucho menor que en semanas anteriores Y parece que vamos a llegar a esa fase de meseta Para alcanzar el pico y empezar a descender en las próximas semanas Hay que ser prudente, pues la presión hospitalaria es todavía muy alta También en la unidad de cuidados intensivos Y vamos ya con los datos que nos deja hoy la pandemia en nuestra provincia De nuevo jornada negra para Valencia Porque en las últimas horas tres personas más han fallecido a causa del COVID Quedando el total de esa forma en 530 fallecidos Se han registrado 696 nuevos positivos En estos momentos hay 37 brotes activos y 431 casos asociados El lado positivo es que hay 12 altas nuevas Por lo que el total asciende a 2.763 Y después de muchos días la incidencia en Valencia Baja de la barrera de los 5.000 casos por cada 100.000 habitantes En concreto hay 4.963 Sin embargo suben a 7 días hasta los 2.559 casos por cada 100.000 habitantes Pese a todo la presión asistencial se mantiene En estos momentos hay 55 personas ingresadas en planta Tres menos que ayer Y nueve en la unidad de cuidados intensivos Que son los mismos que en jornadas anteriores Así que la UCI se mantiene al 39% de su ocupación El PSOE defiende en Valencia la reforma laboral Impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez Una reforma que tiene, dicen, dos objetivos Acabar con la temporalidad y crear empleos La única forma aseguran de dejar atrás la crisis económica Sin castigar a los trabajadores Como sí hizo recuerdo en el Partido Popular de Mariano Rajoy Los socialistas califican de histórica la reforma laboral Con esta reforma laboral se está demostrando Que se puede salir de una crisis Con el refuerzo del Estado de Bienestar Y no recortándolo como hizo el Partido Popular En la crisis económica del 2008 Desde el PSOE recuerdan que tan solo el 5% De los contratos que se firmaron en diciembre Fueron indefinidos Y eso es precisamente lo que se quiere cambiar Está pensada para reducir la precariedad y el alto desempleo Se va a comenzar a penalizar la contratación de corta duración Y se incentiva la contratación indefinida y el empleo estable A los socialistas palentinos les preocupa especialmente el paro juvenil Más en una provincia como la nuestra Y ahora tenemos la oportunidad Recordamos que hay elecciones el 13 de febrero Y por tanto hay una oportunidad también de hacer ese impulso Que se ha estado haciendo desde el Gobierno de España También en esta provincia Y piden tranquilidad en el sector agroganadero No se va a eliminar la figura del temporero Aunque se apueste por la estabilidad laboral Habrá excepciones contempladas por ley El cambio de contrato temporal a contrato indefinido Tiene ciertas excepcionalidades Que tienen que estar justificadas precisamente Por el tema de los temporeros Es decir que esa es una de las excepciones que se contemplan Por tanto yo creo que hay que mantener la tranquilidad Una reforma que dicen desde el PSOE Demuestra que se puede caminar hacia la recuperación económica Sin quitar derechos a los trabajadores Tienen que trabajar en propuestas Mientras se defienden de los ataques del PSOE Lo aseguran desde el Partido Popular Más concretamente el director de campaña de los populares Raúl de la Hoz Quien hoy en la sede del PP ha asegurado Que le gustaría abrir los debates a todos los partidos Con representación en las Cortes Aseguran estar en campaña Elaborando propuestas Mientras se tienen que defender de las ocurrencias Dicen del Gobierno Central Lo de Garzón no es nuevo Es el siguiente capítulo Al que vivimos en relación con la remolacha Es el siguiente capítulo Al que vivimos en relación con el lobo Es el siguiente capítulo Que vivimos en relación con los chopos Es una más Critican un reparto caprichoso Dicen de algunos fondos comunitarios Porque es vergonzoso comprobar Como 9 millones de euros De fondos destinados por la Unión Europea A la lucha contra el desempleo De forma caprichosa El Gobierno de España Decide destinarlos Única y exclusivamente A cuatro comunidades autónomas Y dicen que hay algo positivo en estas elecciones Que el nombre de Castilla y León Suene fuerte a nivel nacional Pero nunca había habido unas elecciones Solo y exclusivamente autonómicas En Castilla y León Esto nos está dando una relevancia Fundamental A nivel nacional Quieren abrir el debate político A todos los partidos Con representación en Castilla y León Es un buen momento Para que con la voluntad de todos Podamos Abrir el debate A todos los partidos políticos Que tengan representación parlamentaria Y para nosotros Es un extraordinario placer Será un extraordinario placer Contrastar nuestras propuestas Habrá que esperar Si finalmente El debate o los debates Se desarrollan así Pues las personas contagiadas De COVID Podrán votar En las elecciones autonómicas Del 13 de febrero Como todas las demás La Junta ha avanzado Que no se va a establecer Horarios restringidos Para los positivos Como se hizo en Cataluña Y la Comunidad de Madrid Porque la situación de la pandemia Es muy distinta La Junta no contempla Restricciones de horarios Para que puedan votar De forma presencial El 13 de febrero Quienes se encuentren en cuarentena Por coronavirus En principio No va a haber Ninguna circunstancia especial Hay que tener en cuenta Que personas Que puedan ser positivas Que vivan solas Tienen derecho También a acudir A comprar sus alimentos O acudir a una farmacia O ir al médico Estamos hablando De ejercer un derecho fundamental Por tanto Se va a poder hacer Con total normalidad Así consta en el documento Con las medidas de prevención Que el Gobierno autonómico Ha remitido A la Junta Electoral Central Y que esta aún Tiene que aprobar La Junta cree Que el voto De los contagiados No sé seguro Si se respetan otras medidas Tal y como está evolucionando La pandemia Y la vacunación Todo esto Evidentemente En función de las circunstancias Sanitarias actuales En cualquier caso Si hubiera que hacer Alguna adaptación De los protocolos sanitarios La Junta Pues tomará las medidas Que sean oportunas No ha habido un criterio único En las cuatro elecciones Celebradas en pandemia En los comicios De Galicia Y País Vasco De julio de 2020 Se prohibió votar A los contagiados Sí que pudieron hacerlo En Cataluña Y la Comunidad de Madrid En una hora Destinada exclusivamente Para ellos En las cuatro Sí hubo coincidencias En medidas de prevención Como el reparto De mascarillas quirúrgicas En los puntos de votación Depositar los DNIs En bandejas En las mesas O la recomendación De llevar las papeletas Desde casa Además en todos los casos Se establecieron itinerarios En los colegios electorales Para mantener La distancia de seguridad No ha salido adelante En Comisión Extraordinaria De Urbanismo La propuesta De Diputación Y Ayuntamiento Para cerrar El pago De la deuda De la calle Jardines Únicamente Ha contado Con el apoyo De los partidos Del equipo de gobierno De Partido Popular Y Ciudadanos Han votado en contra PSOE Ganemos y Vox A pesar del dictamen Negativo El acuerdo Sigue con su tramitación Y va a pasar Por el pleno De este mes Dice el alcalde Que han explicado De forma transparente Y clara A la oposición El acuerdo Con la Diputación Recuerda Que necesita su apoyo Porque el plazo Voluntario De cumplimiento De la sentencia Expira En unos días El PSOE Dice que No les han tenido en cuenta Pide a la institución Provincial Que además de revertir Los 9 millones De los intereses Invierta algo más De los 26 millones Que va a recibir Por ejemplo En el arreglo Del camino De San Román De titularidad Provincial El equipo De gobierno Promueve además Una modificación Presupuestaria Para incorporar 450.000 euros Procedentes de la Junta De Castilla y León De Castilla y León Para acometer La segunda fase De la regeneración De la calle mayor Antigua Del tramo comprendido Entre Doctrinos Y la plaza De Pío 12 Con la finalidad De mejorar Las infraestructuras Y corregir Y corregir la actual Disparidad de materiales Y alienaciones existentes Así como las variaciones Que se han producido En el ancho De la calzada Fue Piedad Isla 2020 Vuelve a Valencia Con su último trabajo Las fotografías De la colección Alma Tierra De José Manuel Navia Ya cuelgan Del Centro Cultural Provincial Un recorrido Por las zonas Rurales Despobladas Que el prestigioso Fotógrafo Retrata Con maestría El Deporzil Guardo Fútbol Sala Regresa mañana A Guardo A la bombonevera Después de varios meses Jugando fuera Lo hace a las 6 Contra el líder El Santiago Futsal Fecha marcada en rojo En el calendario Para los del Alto Carrión Mañana el equipo De Jandro Álvarez Que podrá hacer Su debut oficial En el banquillo guardense Recibe al líder El Santiago Futsal Yo creo que No nos tenemos que preocupar Del contrario Sino de nosotros De hacer las cosas bien Que este equipo Sabe hacerlo Y tener confianza En nosotros mismos Se trata del partido Que abre la segunda vuelta Los de Compostela Están 4 puntos Por encima del Deporzil Que es su inmediato perseguidor La ida terminó Con victoria gallega Por 3 a 1 Que siempre es mejor Estar primero Y mirar para abajo Que no estar mirando Para arriba Y dependiendo De los otros equipos La ocasión será especial No solo por la calidad Del duelo Sino también Porque los guardenses Vuelven a jugar En la bombonevera Después de varios meses Sin hacerlo Estamos deseando Todos volver a jugar Los guardos son cautos Con sus expectativas Ya que están contando Con pocos efectivos Durante las primeras semanas De Jandro Almando Lo que tendremos Es que restar Para que no tengamos Más bajas Que podamos Entrenar con todo el equipo Y luego llevarlo A los partidos Exactamente igual Además El club ha anunciado Que la entrada Será gratuita Aunque el aforo Estará limitado Por la situación sanitaria Para celebrar la ocasión Se sorteará Una camiseta Entre los socios Por otro lado Distintas noticias Para las otras ligas Deportivas de Palencia Unos vuelven A la actividad deportiva Y otros tienen que lamentar Nuevos aplazados Situación complicada Para los equipos palentinos De baloncesto Tanto el Aleboro Como la Liga Eva Están en cuadro Con varios aplazados El Easy Charger Palencia Ya conoce La nueva fecha En la que recibirá Al Forza Lleida Será el 16 de febrero Por su parte El venta de baños Ya suma un mes De inactividad Después de que su partido De este fin de semana Contra el Camp Basket También se aplazase Es complicado para los jugadores Además Tenerles medio parados Mantener un grupo competitivo Estar preparados Para no sabemos Cuando poder volver a competir El Palencia Club de Fútbol Viaja a Tierras Leonesas Mañana Para enfrentarse Al Atlético Astorga Además Los morados Trabajan en cerrar La incorporación Del palentino Jesús Torres Que hasta ahora Formaba parte De los astorganos En regional de aficionados Tres partidos Mañana el Becerril Visita al colista El Tar del Cuende Son segundos Los terracampinos Y cinco puntos Le separan del líder Aunque cuentan Con una jornada menos El Palencia Cristo B Que es cuarto Viaja hasta Burgos Para enfrentarse Al Racing Lermeño También de la zona baja Y en el Rafael Vázquez Sedano A las cuatro El Villamuriel Recibe al Usama En Balomano En primera nacional masculina El Balopal Visita al líder Entre el Unión Financiera Obiedo Tras haber estrenado El 2022 Con victoria Ante el Camargo Recuperando su aplazado El Deporzil Fuentes Carrionas Ha conseguido Ocho victorias De ocho partidos Disputados Durante esta temporada Y este fin de semana Reciben al Humboldt Valladolid El Colina Clique Vuelve a la balastera El domingo A la una Los de Javi Garrido Reciben al Guecho Tercer clasificado Partido difícil Para los morados Que no suman Ningún triunfo Hasta ahora Hay que comentar Hay que aclarar Que hace muy poco El Villamuriel Ha confirmado Que mañana No jugará En el Rafael Vázquez Sedano En cuanto al tiempo Abríguense Porque se espera Mucho frío Sobre todo Mañana sábado Mucho frío Se espera en Valencia Durante el fin de semana Con mínimas Especialmente bajas Sobre todo En la montaña Palentina Donde los termómetros Se desploman Incluso hasta los 7 grados Bajo cero En algunas localidades Como Aguilar de Campó Esto sí Ese frío Irá acompañado De cielos despejados E incluso soleados También en la zona norte En la zona de la Vega En la zona de la Valdavia Con máximas de 7 grados Máximas también frías En las horas centrales Del día Aunque el sol Va a brillar Con fuerza En localidades Como Carriendo los Condes Lantadilla Billoldo O Cisneros En este caso Importantes heladas Fuertes heladas Por la noche a primera hora De la mañana Con temperaturas mínimas De hasta 6 grados Bajo cero Menos 5 En Monzón de Campos Puentes de Nava O Villada En la zona sur De la provincia El sol también Va a brillar Con fuerza Pero el frío Va a ser el gran protagonista De este fin de semana Con temperaturas Que van a osilar Entre los 4 bajo cero Y los 8 de máxima También en los entornos De Palencia capital En este caso Igual que en el Cerrato Se pueden alcanzar Máximas de 9 El sol Va a ser el protagonista Junto al frío Heladas Y temperaturas De 4 bajo cero Una imagen que se repite En Palencia capital Cielos completamente despejados E incluso soleados Máximas de 8 Y mínimas De menos 5 El frío Nos va a acompañar Durante los próximos días Aunque es verdad Que de cara Al inicio De la próxima semana Esas máximas Sobre todo Comienzan a suavizarse La Diputación de Palencia Organiza 6 nuevas rutas Del reto cíclope Con base en Baltanás Fromista Aguilar de Campó Guardo Saldaña Y Becerril de Campos La institución Mantiene el espíritu cicloturista Pero crea tramos Cronometrados Para la competición Entre los participantes Los nuevos itinerarios Ciclistas Se irán incorporando A lo largo del año Conoce un museo Asentado en 4 localidades Y 5 iglesias De la provincia Campos del Renacimiento Acércate hasta Becerril de Campos Paredes de Nava Cisneros Y Fuentes de Nava En un recorrido Expositivo singular Localidades donde nacieron Vivieron y trabajaron En sus talleres Algunos de los protagonistas De este museo La Olmeda No es el único yacimiento Romano visitable Pueden recorrer también La Villa Romana La Tejada En el municipio De Quintanilla de Cueza Palencia Cuenta con un amplio conjunto De estancias decoradas Con mosaicos Conoce más detalles En la web de Palencia Turismo José Manuel Navia ha vuelto A Valencia El merecedor Del prestigioso Premio de Fotografía De la Diputación Expone en la capital Su último trabajo Alma, tierra Un retrato De la España rural Plasmando sobre todo Aquellos lugares Donde todavía Se vive A otra velocidad Navia se empapa De lo que va a fotografiarse Sumerge de la imagen A la que luego da vida Es por lo que más me gusta La fotografía Es un trabajo en solitario Y al ir tú solo Te obligas a relacionarte Con las demás personas Con las personas Que te encuentras En el terreno Y finalmente son ellas Las que te dan Las fotografías Y para este proyecto De nombre Alma, tierra Hizo precisamente eso Empaparse de vida rural De aquellos lugares Donde tienen ese privilegio De vivir a otro ritmo Me interesa mucho Cómo se estructura la vida En las pequeñas comunidades Que son tan autosuficientes Y que en tantos sentidos Nos podrían dar lecciones Porque ahora vivimos De una manera tan distinta De estos rincones No podía faltar La montaña palentina A lugares como la Pernía Ella es la última superviviente De esta generación Y es fantástico Porque sigue pasando Muchos meses Todos los meses Que el tiempo le permite En el pueblo Vive sola Con 90 y pico años Este prestigioso Fotógrafo nacional Que se alzó Con el premio Piedad Isla De la Diputación De Palencia En el año del confinamiento Nos invita a respirar A través de sus imágenes Con estas fotografías Nos despedimos Que disfruten Del fin de semana Sobre todo cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!